Quiero pedir, hermano, en esta hermosa noche, vamos a dar inicio a este hermoso servicio para la gloria del Señor, vamos a orar a nuestro Dios y vamos a ensantarle a Él, porque Él se merece toda la gloria. Se hace un montón de otras cosas, pero nosotros lo hemos dedicado a estar en la casa del Señor. El servidor a mí, en un momento, dijo que me fuera a ti, estar en la casa del Señor, para vivir a más importante, para ti, en su sangre, o que toda la vida fuera de Dios. Señor, nosotros lo hemos decidido en este tiempo, para dedicarle a nuestro Dios, este tiempo de adoración, de exaltación, donde venimos con todo el corazón a la madre, donde venimos con todo el corazón a bendecirle. Y la Biblia dice que donde esté el Espíritu de cruce y libertad, en los corazones debe haber libertad. Vamos a orar al Señor, vamos a orar a nuestro Dios en esta noche. Amor, Dios, ¿qué está haciendo hoy? Amor, Dios, bendecimos tu nombre por ser bueno, bendecimos tu nombre por ser grande y poderoso. Tu majestad, tu reino, Señor, es para siempre. Toda la tierra te adorará y cantará y bendecirá el nombre que eres sobre todo hombre. Toda lengua, tu presa, Jesucristo, rey de reyes, así como decimos, cantátele a tus sabiosos habitantes de toda la tierra. Vengan delante de su presencia con regocito y alabanza. Señor, en esta noche nos hemos congregar, hemos hecho reunión para tomar y decirle. Bendice a mis hermanos que estamos en este lugar. Bendice a mis hermanos que ya no tenemos reunido. Bendice a mis hermanos que estamos en este lugar. Bendice a mis hermanos que estamos en este lugar. Bendice a mis hermanos que estamos en este lugar. Bendice a mis hermanos que estamos en este lugar. Bendice a mis hermanos que estamos en este lugar. Bendice a mis hermanos que estamos en este lugar. Bendice a mis hermanos que estamos en este lugar. Bendice a mis hermanos que estamos en este lugar. Bendice a mis hermanos que estamos en este lugar. Bendice a mis hermanos que estamos en este lugar. Bendice a mis hermanos que estamos en este lugar. Bendice a mis hermanos que estamos en este lugar. Bendice a mis hermanos que estamos en este lugar. Bendice a mis hermanos que estamos en este lugar. al ganar delante de mí confesamos con nuestra boca Señor nuestra oración porque nuestro amigo Señor es buscante día y noche nuestro amigo Señor es adorante todos los días nuestro amigo Señor es bendecido que en plato nos dura y en ese agradecimiento queremos adorar decirle Señor que nos queremos adorar agradecimiento mi alegría es buscante día y noche de tu amor y la gloria de tu Espíritu Señor mi alegría que me confesé que me confesé que me confesé En tu presencia, de prisa, sangriesta, por siempre y para siempre, en el gozo, en tu presencia, en tu presencia, al rey con el gozo, en tu presencia, de prisa, sangriesta, por siempre, en tu presencia, 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 en tu pres Amén. 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 para que tú crezcas en nuestra vida queremos hacerlo pequeño para que usted crezca en nuestra vida yo quiero más de ti Jesús Celestial vamos a decir yo quiero más de ti y ahorita de tu presencia para que tú crezcas en nuestra vida yo quiero más de ti más como tú crezcas yo quiero más de ti y ahorita para que tú crezcas en nuestra vida para que tú crezcas en nuestra vida y en nuestra vida y en nuestra vida y en nuestra vida yo quiero más de ti para que tú crezcas en nuestra vida y en nuestra vida y en nuestra vida para que tú crezcas en nuestra vida Siempre con mi corazón nos va a ir todo lo que soy, Señor, yo quiero dejar para que a tu corazón quédate a mi corazón. Siempre con mi corazón nos va a ir todo lo que soy, Señor, yo quiero dejar para que a tu corazón quédate a mi corazón. Siempre con mi corazón nos va a ir todo lo que soy, Señor, yo quiero dejar para que a tu corazón. Yo quiero dejar para que a tu corazón quédate a mi corazón. Es el mejor momento de oración y exaltación a nuestro Dios. Vamos al tiempo de la lectura, semana, el tiempo y la noche, para que sigamos deletándonos en nuestro Dios. ¡Aleluya! 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 Ay, protocolada, ay, protocolada, la salvación es tú ¡Ven en casos de oro! Tu eres del peligro en un poder que no se ve Tu eres del peligro en un poder que no se toma Y se ve, levant el cielo de todos que no se le tantos Tu eres del peligro en un poder que no se toma Y se ve, que no seIGN es tú, levant el lên de los Productos Ay victoria, ay victoria, ay victoria en la sangre Jesús Ay victoria, ay victoria, ay victoria en la sangre Jesús Feriz faltar es repetir tuDS Lilear, feather la salva por la victoria Ay victoria, ay victoria, ay victoria en la sangre Jesús Y no lo da que te debí. Catear, catear, recazar. ¿De victoria? ¿De victoria? ¿De victoria? ¿De victoria? ¿De victoria de Jesús? En el presentino del Espíritu. Gracias. Señorudía, sobre la salvada. Señorudía, sobre la salvada. Señorudía, sobre la salvada. Pero ahora se está moviendo, dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo, dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo, dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo, dentro de mi corazón. Por esta vez que amo, para mi corazón, para mi corazón, pero ahora se está moviendo, dentro de mi corazón. Pa' que te lo va a repetir, no es más grande, no es más grande, pa' que te lo va a repetir, en el proceso de perdido. ¡No me hagas! Si no me hagas, 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 no me hagas. ¡No me hagas! Si no me hagas, 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 no me ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!